Hola amigos soy Ami y ellos son Ryo y Emi. Saluda a Ryo por favor. ¿Qué onda güeyes xdxdxdddd? Y bien, hoy vamos a hacer una rosca de reyes, porque se acerca el día de los reyes magos y estoy orgullosa de que los niños les dejen sus cartas a ellos. Toma uno, acción. Primero le echamos una cucharadita de levadura y luego la harina con los huevos, solo tienes que romper tres huevos y echarle la yema de tres huevos y sigue el procedimiento. Toma dos, acción. Bueno mis panas, lo que ahora vamos a hacer es echarle uno esencia de vainilla y una ralladura de dos naranjas y 125 gramos de mantequilla y lo mezclamos xdxdxdddd. Toma tres, acción. ¿Podemos echarle el aceite a la masa? Ok. Vamos a echarle el aceite vegetal a la masa y dejarlo reposar en un lugar calientito, o sea en la ventana donde pegue el sol por una hora. En lo que dejamos reposar la masa, vamos a hacer la pasta de las coberturas. Simplemente es margarina, harina de trillo y azúcar y las, lo incorporamos con una yema de huevo y lo mezclan. Toma cuatro, acción. Ahora sacamos la masa y la ponchamos, echemosle la harina en la charola y extender la masa como forma de circuito de carreras y reposarlo en 20 minutos xd. Una vez reposada la masa, lo barnizamos con huevo con una brochita, y ponerle las pastas de cobertura xdxdddd. La parte más divertida, ponerle los ates de colores y unas pasas. Y no pueden olvidar ponerle azúcar normal a las coberturas y la llevamos al horno precalentado a 325 grados Fahrenheit o 165 centígrados durante 15 minutos. 15 minutos más tarde. Bueno, que linda se ve esta chulada xdxdd. Si les gustó el tutorial no olviden darle like y suscribirse para la siguiente receta, que son unas hamburguesas a la pizza, suena raro pero... Ahora la rosca de reyes será para nosotros pendeja jajaja. Devuélvemela aaa por favor, debemos compartir con otros amigos.